Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hagamos a otro, otra versión del plátano. ¿Qué les parece si un plátano? Cuando le vas quitando la cáscara. Sí, suena bien, ¿no? Suena de maravilla. Hagámoslo entonces, mis amigos, en esta gran versión que tenemos para todos. Vamos a hacerlo así, mis amigos. Un plátano enorme que te va a satisfacer totalmente. Así es. Muy bien. Bien, ligeramente, viene con unos bordes, como es la madre naturaleza que hace un bello producto delicioso, suave, antojable, para diferentes formas de alimentos que podamos adquirir. Le hacemos la cáscara. Vean, en un gran significado, eso es. Recuerden que aquí, por aquí, es el pistilo de este bello plátano que te va a encantar, te va a satisfacer. Así es, niños, amigos y niños, géneros del mal, este bello producto que pocos han de recordar en su niñez era el manjar de manjares. Era lo que les daba la pauta de seguir adelante. Muy bien. Dirás, ¿por qué está chato esta parte? Bueno, eso es solamente la interpretación, quizá, del plátano. Que no hace más que decir, no me comas, pero sí nos vamos a devorar. Eso es algo absolutamente certero. Y el plátanito dice, no me comas, soy muy pequeño. Pero yo digo, sí te como, porque me gustas. Y así, hacemos un gran plátano. Exactamente. Viene el doblez, y viene también por acá. Me preguntaban, ¿por qué lo hice tan pequeño? Obviamente, porque no somos perfectos. Pero ahí tenemos un bello plátano. Para que te lo echen sabrosamente, tú y todos tus amigos. Bien, mis amigos, esta es otra versión del plátano, como se hace en una versión a pulso y con lápiz. Por de ellos. Todos nos equivocamos, y así es, amigos. No te preocupes cuando te equivocas. Siga adelante, porque lo vas a mejorar día con día. Si dibujas muchos plátanos, desde luego. A mi amigo, vamos en el siguiente dibujo. ¡Gracias! ¡Gracias!